Seguimos pidiéndole al juzgado que nos acelere las causas y que las condenas no sean tan bajas porque a lo que vamos del año dieron más tres años en suspenso que otra condena. Imagino que esto de alguna manera pone un poco en jaque a la justicia, por lo menos en cuanto a la manera de mostrar lo que está sucediendo con la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Está pasando de todo. Ahora tenemos el caso de una nena que no le habían dado la Cámara GESES y nosotras como Madres Unidas hicimos bonos para poder ayudar a esta mamá a pagar el abogado y ahora aparece la Cámara GESES. Hubo varios casos que parecían que no se dieron favorables para la víctima y no sucedió eso. ¿Qué tenés para decir al respecto? Que te da bronca, que te da impotencia. Que nosotras no estamos acá de gusto. A nosotras nos gustaría estar en nuestra casa. Bueno, vos sos testigo de que nosotras con nieve, con lluvia, con frío siempre hemos estado acá apoyando a las víctimas y como que se nos toma el pelo. Eso sentimos. ¿Piensan tomar otro tipo de medidas además de venir bastante con frecuencia, con mucha frecuencia aquí al juzgado? Sí, estamos tomando otro tipo de medidas. Estamos yendo a hacer visibilización a las casas de los abusadores para que la población esté al tanto de quien tiene de vecino porque como acá es tranquilo, nunca pasa nada. Uno como papá siempre tiene la confianza de dejar que el nene vaya a la plaza, que vaya al playón y nos hemos enterado que uno de los abusadores que tenemos nosotras se va al playón del EPET donde concurren muchos, muchos niños. Y este señor es Corayte Tito Benjamín. Vienen ustedes a reclamar ante el Poder Judicial, pero ¿tienen apoyo del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo? ¿Han tenido reuniones? No. ¿Pero las han intentado tener? Las hemos intentado tener, sí. Hemos ido de hecho a la legislatura con las mamás de Río Grande. No cambia nada. No cambia nada. Eso es lo que vemos nosotros. Por eso están más medidas que van a tomar. Sí. Sí, 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 sí. No cambia nada. No cambia nada. Gracias.